Hola a todos, nosotros ya nos encontramos aquí en el USA Hockey Arena, vinimos a ver un juego entre la selección de los Estados Unidos Sub-17 y los veteranos de los Red Wings de Detroit, entonces es como un partido amistoso, la verdad que yo nunca había estado en un partido de hockey, pero parece que va a estar súper agresivo, se dan con todo, la verdad yo no conozco ninguno de los jugadores personalmente, pero ya estuvimos platicando por ahí con algunas personas y dicen que eso está bastante bueno, los veteranos sobre todo que ya tienen una trayectoria y ver una corrida, y están un poco desaltando de nuevo los de la selección de los Estados Unidos. No, pues si está con madres todo este pedo, todo este ambiente, ahorita vamos a ir por una chevez inmediata mismo, porque eso se va a poner muy muy chido. ¡ ¡Gracias por ver! Ok, seguimos aquí, está a punto de empezar el segundo tiempo Y hace ratito me acabo de tomar una foto con este rey Que es la mascota de la selección de los Estados Unidos Y Ok, seguimos en el final Y 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 Gracias.